Sé que la temporada de horror ya está por acabar, pero antes de que comiencen a adornar el árbol y poner las luces navideñas, me gustaría hacer un último video para despedir la temática de terror. Es por eso que les traigo un top sobre 8 animes H con su cubos. Así que prepara tu ritual, toma tus precauciones, suscríbete y prepárate, porque habrá spoilers. Yo soy el jefe trapo, pero antes de iniciar quiero invitarlos a que sean miembros del canal, ya que de esa manera me animarían a traer más y mejor contenido. Además de que ustedes podrán elegir los temas de los próximos videos. Con eso dicho, ¡es hora de empezar! Puesto número 8. Tsukubus Staya Live The Animation Matsukawa es un chico de preparatoria que ha tomado la decisión de vivir solo. Un día una compañera de clase se le declara y le confiesa que ella es un demonio, que debe alimentarse de la sangre de su ser amado para sobrevivir. Al principio Matsukawa cree que es una broma, pero muy pronto se da cuenta de que no estaba bromeando. Me es difícil hablar de este anime, porque siendo sincero no estoy muy contento con él, pues su historia, a pesar de ser sencilla, funcionaría bastante bien si fuera un anime escolar o vanilla. Pero para el tema de este video, todo es demasiado normal, ya que en ningún momento hay algo sobrenatural o raro. De hecho, ninguna de las waifus que nos presentan tienen sus características alas o cuernos, lo que da la sensación de que estamos viendo un anime común y corriente. Tanto así que el anime se asegura de mencionarnos a cada rato que las chicas no son humanas, pero todo se vuelve peor cuando la única humana del grupo se comporta igual que ellas. Y quizás sea muy repetitivo en este punto, pero es que incluso las batallas son demasiado normales, tanto así que hasta se pueden tornar aburridas, debido a que en ningún momento nos muestran alguna acrobacia o técnica sorprendente que valga la pena o que se diferencie de otros animes. Pero recuerda que en estos casos, eres tú quien tiene la última palabra. Puesto número 7. Itadaki Seideki. Un día, el joven Kansaki recibe una carta de amor proveniente de una chica de otro salón. Cuando terminan las clases, el chico acude al encuentro y ahí conoce a la joven que le dio la carta, quien lo recibe muy cariñosamente. Pero antes de iniciar su relación, ella le muestra su verdadero ser, pues realmente ella es una vampira y quiere tomar el líquido de Kansaki. Este es un anime cumplidor. Digo, no es que sea malo, pero la verdadera identidad de la chica no aporta nada, a tal punto de que la protagonista podría ser una chica común y corriente y la trama seguiría siendo la misma. Ahora, el anime tiene un poco de vanilla y NTR, pero en ambos géneros este casi no se siente. De hecho, yo diría que están peleando porque quieren y pueden, pero no porque sea algo personal. Esto por supuesto termina repercutiendo en las batallas, de modo que, como dije en un inicio, terminan siendo cumplidoras. Pues a pesar de que los enfrentamientos son con diferentes atuendos o terminan siendo dos contra uno, las técnicas y movimientos de los peleadores se sienten carentes de pasión, por lo que opinión, este es un buen anime para cuando ya no tienes nada que ver. Puesto número 6. Bokuwachi Isana in Manoshimob. Todas las noches Shougu tiene sueños donde un demonio lo visita y le juega a travesuras, por lo que amanece notablemente cansado. Sin embargo, en una de esas noches el demonio de sus sueños se le aparece y lo reconoce como su sirviente debido a su enorme fuente de poder. Este es un anime enternecedor de principio a fin, pues aunque como tal no hay amor entre los peleadores, los gestos y diálogos de las waifus son demasiado tiernos, de modo que no tendrás problemas con seguir viendo el anime, a menos que odies a las Petanko, claro está. Pero si ese no es tu caso, entonces solo debes preocuparte por encontrar un lugar cómodo para disfrutar de los capítulos. Ahora, las peleas tienen un encanto peculiar, puesto que las waifus sí ponen empeño y fuerza en cada uno de sus golpes, pero debido a sus diseños y vestuarios es difícil tomarlas en serio. De hecho, es más como si estuvieran jugando a ser malas, una sensación que se intensifica después de ver los rostros que ponen cuando el prota comienza a devolverles los golpes, y nos demuestra que en realidad ellas no eran tan fuertes como pensaban. Por lo que si te gusta la Petanko y quieres ver algo agradable, este anime es una opción a tener en cuenta. Puesto número 5. Marshmallow y Mouto. Saki y su hermano son muy unidos debido a que sus padres casi nunca estaban en casa. Sin embargo, en una ocasión el chico recibió un talismán de su padre. Un día termina extraviándolo, y desde entonces comienzan a ocurrir fenómenos paranormales donde Saki y sus compañeras de clase se verán envueltas. Sería honesto con ustedes, la sinopsis es toda la historia que veremos. Pues, desde que ocurre el accidente con el talismán, Saki le implora a su hermano que exorciza al demonio que vive dentro de ella, por lo que el chico se ve obligado a mostrar sus poderes de monje y artes marciales antiguas para salvar a su inocente hermana, por lo que sus dos capítulos estarán llenos de acción. Con eso dicho, debo decirles que las peleas no dejan nada que desear, pues cada golpe y patada muestran la ferocidad y pasión de los peleadores, ya que en cuanto cruzan las miradas se ponen en guardia y atacan a su oponente, demostrándolo mucho que quieren ganar el combate y su pasión por las peleas. Por lo que, si eres de aquellos que solo les interesa la acción, entonces este anime es para ti. Un día, como cualquier otro, el protagonista revisaba su teléfono cuando le envían un mensaje donde le dan la noticia de que ha sido seleccionado para poner a prueba una nueva app, con la que podrá controlar a cualquiera. Al inicio, el chico cree que es spam, pero después de probarla se da cuenta del poder que tiene en sus manos. De todos los animes que hacen uso de las apps de hipnosis, creo que este es el que más sentido tiene, ya que su desarrolladora es una su cubo, y aunque claramente todo está perfectamente imaginado para que el protagonista pueda pelear con la primera persona que se le ponga enfrente, en este caso se siente muy natural, sobre todo porque hasta cierto punto el prota no es un todopoderoso que puede someter a cualquiera. Sin embargo, sé que a muchos no les gusta el estilo de animación del estudio, por lo que ese sería su mayor punto en contra, ya que a pesar de que las peleas son buenas, debo admitir que algunas partes se ven extrañas, pero fuera de eso el que haya tantos combatientes hace que cada capítulo sea diferente, pues cada peleadora tiene el tiempo suficiente para brillar sobre el escenario y mostrar sus mejores técnicas, por lo que sería una buena idea que le dieras una oportunidad. Puesto Número 3 Yamitsuki Miura Melty Limit The Animation En cierto pueblo los hombres están desapareciendo, todo parece ser un simple rumor, pero decidido a saber la verdad, cierto hombre emprendió un viaje para revelar la verdad que se esconde detrás de estas desapariciones. Al principio, Yamitsuki Miura nos muestra un misterio en su historia que será resuelto por el protagonista, pero poco después comienzan las peleas y parece que se olvidaron del tema principal. Sin embargo, es todo lo contrario, ya que con cada combate nos acercan a la verdad sobre las desapariciones de los hombres en la aldea, hasta que nos presentan al jefe final. Con esto dicho, debo decir que las peleas son muy buenas. Digo, no es que hagan algo del otro mundo, pero por lo menos logran dejar su estilo en cada uno de sus movimientos, lo que provoca que el anime sea más fácil de ver y disfrutar, por lo que sería una buena idea que le dieras un vistazo. Puesto Número 2 Tsukubuya Andara Jajagakita Takashi Murita es un joven ambicioso, que quiere tener todo lo que desea al momento de pensarlo. Es por eso que decide hacer un ritual para invocar un demonio. Sin embargo, el demonio invocado tiene un aspecto demasiado familiar. Con ese pensamiento en mente, Takashi decide hacer todo lo que está en sus manos para descubrir la verdadera identidad de ese ser. Si bien la historia de este anime es nula, la calidad de sus batallas lo compensa, pues estoy seguro de que en cuanto veas el primer capítulo te quedará sin quejas. Esto se debe en parte a la gran química que tienen los personajes, pues se nota en lo mucho que disfruta en las batallas, ya que ambos buscan la forma de iniciarlas en cuanto tienen la oportunidad. Pero el verdadero atractivo es el diseño de los personajes, puesto que desde que la waifu pisa el cuadrilátero se crean grandes expectativas. De modo que gracias a ella las peleas se disfrutan mucho más, haciendo que nos emocionemos con cada golpe, patada o llave que aplican. Sobre todo porque sus batallas evolucionan a medida que avanza el anime, por lo que ambos combinan sus técnicas de forma que puedan sorprender al oponente. Y aunque ya están muertos de cansancio, sus miradas siguen reflejando una actitud desafiante, dejándote cautivado de principio a fin. Puesto número 1 Tiny Evil Sin tener nada que perder, un joven decide intentar un ritual que viene a internet para invocar un demonio. Y contrario a lo que podríamos pensar, el ritual funciona, pues esa misma noche en su puerta se aparece un demonio, quien le dice que le dará todo lo que le pida. Pero a cambio, el joven deberá pagar con su vida. Tiny Evil se divide en dos historias. La segunda historia se extraña de principio a fin, pero la primera es una delicia. Ya que este es de esos raros animes donde la historia y la acción se complementan, pues al inicio nos encontramos a un hombre que está harto de la vida, por lo que busca con desesperación a un oponente formidable que lo pueda sacar de su miseria. En medio de la pelea, comienza a encontrar motivos para seguir con vida, por lo que, a pesar de que pareciera que cada puñetazo de su enemigo tiene la fuerza para enviarlo al otro mundo, al final las peleas los hacen más cercanos y comienzan a construir un futuro juntos. Pero regresemos un poco y hablemos de cómo se desarrollan los combates, ya que en ambas historias es la waifu quien toma el control en todo momento, demostrando su habilidad y gracia en cada ataque, a tal punto que sus movimientos parecen un baile mortal, donde cada gesto está embuido de belleza y ferocidad, lo que provoca que no puedas apartar los ojos de la pantalla. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Pero antes de despedirme, quiero agradecerle a David Torres por estar presente en cada video. Si quieres que te salude, recuerda dejar tu comentario. Y si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para no perderte los nuevos videos. ¿Quieres conocer a más personas con tus mismos gustos? Entonces únete a la familia Deku, donde encontrarás a más amantes del anime y manga. Y si crees que me faltó algún anime o tú cambiarías el orden de este top, déjame tus comentarios. Yo los leo y los espero. Soy el jefe trapo. Hasta luego.